Amas, corazón Me apartaré de ti Tendrás el calor De este amor que hay en mí No importa No importa dónde vayas Yo te sabré seguir Verás, corazón Te de querer igual Vendrá nuestro amor Un dulce despertar No importa No importa dónde vayas Yo te sabré cuidar No importa dónde vayas No importa dónde vayas Habrá siempre un sol Lo has de ver Que alumbra la dicha de los dos Y verás, vida mía Que el fin de nuestro empeño Será ver nuestro sueño realidad Amas, corazón Amas, corazón Me apartaré de ti Tendrás el calor Tendrás el calor De este amor que hay en mí No importa No importa No importa dónde vayas Yo te sabré seguir Yo te sabré seguir No importa No importa No importa No importa